América de Cali siempre es y será noticia en el fútbol profesional colombiano. Al inicio de temporada, por supuesto lo fue porque comenzó cosechando grandes resultados. Ha tenido cierto bajón en las últimas jornadas, los últimos dos resultados para ser más concreto no se le dieron, pero ¿será esto un campanazo de alerta nuevamente para la compañía del pecoso Castro? Pero antes de abordar el tema del América y del pecoso Castro, no se les olvide, suscríbanse aquí en nuestro canal de YouTube. En días pasados hacíamos referencia a la gran temporada que estaba teniendo América de Cali, sus variantes tácticas, su buen juego ofensivo, lo bien que se estaba construyendo, su línea de volantes, su solidez defensiva, la figura de Bejarano también estaba siendo destacada, pero de repente hay un sismo, una tenue preocupación alrededor de lo que significa el cuadro Escarlata. ¿Por qué? Porque tenía una racha de buenos resultados, estaba peleando la punta, estaba ya cerca del liderato y de repente se cayó un poco, tanto en su rendimiento como, repito, en los resultados. Ante Independiente Santa Fe tuvo un empate 0-0 que sin embargo dejó muchas emociones en el compromiso, pero el escándalo llegó en el Parque Estadio Sur de Envigado con la derrota 4-1 frente al equipo naranja. Un equipo que sin duda lo desnudó y lo hizo ver muy mal. ¿Pero qué puede estar pasando con el América? ¿En realidad es necesario comenzar a angustiarse, a preocuparse? Bueno, la verdad es que son solamente dos resultados y hay que analizarlos. Por ejemplo, Ante Independiente Santa Fe, América creó bastantes opciones de gol, me parece que no realizó un mal partido. Santa Fe se plantó bien también. Además, venía Santa Fe de una minicrisis o un periodo de crisis, entonces digamos que el partido lo jugaron con el cuchillo entre los dientes y América pues definitivamente no pudo abrir el marcador. Eso le pasó ante Envigado, el arco se le cerró, Fernando Aristigueta no pudo aparecer en lo que mejor sabe hacer que es precisamente goles y el América entró en desespero, lo que le permitió a los envigadeños apelar a su buen estado físico, a su despliegue, a su dinámica y al desespero del mismo América. En contragolpes, en transiciones rápidas y en los espacios que brindó el América por estar buscando el empate o por estar buscando ese gol que no se le daba, pues se desnudo en el fondo y Envigado aprovechó. También hay que decir que el pecoso Castro tiene ciertos antecedentes con sus equipos que arrancan muy bien, tienen unas grandes temporadas, unas grandes campañas, consiguen muy buenos resultados, suman puntos, pero de un momento a otro paulatinamente se van cayendo. Esto puede ser porque la misma preparación física y la misma exigencia que el módulo y el estilo del pecoso exige pueden irle cobrando factura en el transcurso del torneo, pero yo creo que este no es el caso porque van muy pocas fechas y el tema no creo que pase por lo físico. Faltará ver si América logra repuntar en las siguientes jornadas. Sin embargo, sería necio desconocer que en América hay piezas que o no están funcionando o dejaron de funcionar en relación a lo que se venía haciendo al inicio de temporada. Por ejemplo, en los costados, ya Jonathan Pérez perdió el puesto, perdió la titularidad, no estaba andando bien. Por el otro costado, Andrés Álvarez, que empezó muy bien, ha venido decayendo. La mitad del campo me parece que es el sector más sólido por el momento que tiene América, pero también tiene un problema, que es su definición. Cuando América no logra encontrar ese primer gol, cuando no se le abre el arco, pues entra en desesperación y eso conlleva a que el equipo pierda los papeles y suceda lo que, por ejemplo, pasó en Envigada. Ahora bien, el pecoso Castro tendrá todo el tiempo del mundo para replantear, no me parece que se deba hablar de crisis, ni de amago de crisis, ni de nada por el estilo. Quedan muchas jornadas, América ya evidenció que puede, que tiene con qué hacer un buen papel y resta esperar que vuelva otra vez la racha goleadora de Fernando Aristiguieta y seguramente América volverá a encaminarse. ¿Y los hinchas de la América qué pensarán? ¿Hay desesperación? ¿Hay angustia? ¿Por otro lado, hay fe? ¿Hay confianza? Habrá que esperar hasta ver los próximos partidos y los próximos resultados de la América de Cali. Hasta una próxima.